Si supiera cómo te trajo Mi niña, tu recuerdo está acabado en mí Tu mirada, tu sonrisa, tu alegría Por siempre vivirá cada momento de mi vida Sabina, mi niña querida Te marchaste para el cielo junto a Dios Dejaste un profundo dolor Un vacío en mi alma, mi niña dorada Ya nunca más voy a mirarte a los ojos, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Ya nunca más voy a tenerte entre mi brazo, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Si supiera cómo te trajo mi niña Mi niña, tu recuerdo está acabado en mí Tu mirada, tu sonrisa, tu alegría Por siempre vivirá cada momento de mi vida Sabina, mi niña querida Te marchaste para el cielo junto a Dios Dejaste un profundo dolor Un vacío en mi alma, mi niña dorada Ya nunca más voy a mirarte a los ojos, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Ya nunca más voy a tenerte entre mi brazo, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Ya nunca más voy a mirarte a los ojos, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Ya nunca más voy a tenerte entre mi brazo, niña mía Tú te marchaste para siempre de mi vida Yo sé muy bien que nunca más regresarás Yo sé muy bien que nunca más regresarás Yo sé muy bien que nunca más regresarás Yo sé muy bien que nunca regresarás Yo sé muy bien que nunca más regresarás Y tú te marchaste para siempre de mi vida